como que nada van de cacería, yo si los vi hey banda como estan? les habla su amigo leoncillo, bienvenidos a un capitulo mas de explorando el mundo, ya se fue el bigote miren, hemos regresado a la normalidad, cambiamos de locacion el dia de hoy estamos listos para darnos un tour gourmet de explorando el mundo, aqui en Zacatecas vamos a dar un recorrido por sus calles, por sus callejones la verdad a mi me gusta mas Zacatecas que Guanajuato pues nada mas quémense esta villa navideña que se armaron aqui en Zacayork es nada mas, ahi esta el noruega mexicano no? se armó, y que es lo que venden? bueno pues tenemos antojitos varios, aqui que se vende hermano? pizza, pizza? pero todavia no esta? no hasta que hora esta? eh? que paso? jajaja como a que hora ya hay pizza? media hora media hora? orale ya esta, para darnos una vuelta gracias carnal que pe! eso es, se juntaron jajaja pues ya, bueno ahi vamos, ahi vamos a ver aca que tenemos dice orden, con tres canastas, arrachera, champiñon, bistec, que son? que son estas? que son estas aqui? son canastas, es tortilla dorada, ah esto es nuevo eh? con una cama de frijoles, la carne de coleccion, champiñones, repollo y guayabuete osea se venden en paquetes de tres, orale suena chido, a partir de que horas? ya ahorita ya estan chameando? yo creo que ahorita nos damos una vueltita eh? es algo interesante, ya venimos, gracias estas están las canastitas, si nos decantamos por esta opción y vamos a darle la mordida a ver que onda, veo que esta con un topping, guacapole esta muy rico, interesante la presentación me toco la de chorizo ay 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 te muevas tanto ah mira esta la anatomia de una canasta esta chido donde sacaron ese rollo? de las canastas? se lo inventaron verdad? ah no si vamos a venir como no? ahorita venimos gracias ah si esta chido, esta chido a ver aca que tenemos la villa navideña presenta flautas de sabrada, ponche, atole, guayaba, champurrado ah esta calentito ah? ah tu traes ganas de atole de guayaba pide tu uno, pide tu uno si pues de una, de una no ok un atolito de guayaba antes de que se enfríe más en esto no se enfría tan pronto vámonos y esta corona imperial de tacos son los que vende aquí? aquí vende? son flautas de carne de pollo y de deshebrada así es la presentación o que? si así es la presentación cuánto cuesta un vasito así como ese? 80 al vasito así como esta y vea vienen surtidos muy bien este como le llama? col o repollo? repollo repollo muy bien ah miren ah y el atolito bueno champurrado no? atole atole? y cual la diferencia entre atole y champurrado? no traigo tú traes cámara a ver chécale yo digo porque estamos ahorita escasos de felde si pues va empezando vamos empezando cuánto es? 25 que tal está el frillito? más o menos ah pues que usted es de zacatecas a usted no le hace nada usted de donde viene? de guadalajara ah no allá es bien calientito esta dice aquí que son botanas marquesitas miren las marquesitas ya se están adueñando de del mercado del mercado garnachero de méxico esas las crearon en según yo son de chetumal según yo las marquesitas son de chetumal según yo o de yucatán de por allá según yo eso es lo que lo que me acuerdo lo que sé y casi nadie las pide como las venden allá que normalmente allá las venden con queso osea son saladas y normalmente pues la gente acá pues como del centro hasta el norte donde están llegando las pide más como si fueran waffles ah si si con fruta y cosas así pero con nutella con presas simón y allá osea si le ponen eso pero no le ponen fruta le ponen queso le ponen lechera o le ponen cajeta osea queso y cajeta osea queso y nutella queso y este lechero y la neta sabe bien chido y es como pues es como se inventó así se inventó la marquesita con esos a ver que tal si esta bueno si bueno dices si y no esta muy caliente no bueno poquito si ten cuidado jajaja 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 no esta bueno no esta tan caliente lo de encima lo de abajito si crepas edad si ya como son las crepas mire de acuerdo a los ingredientes ah depende del ingrediente y tienen son solo dulces ah también hay saladas ah saladas también si estos son los ingredientes saladas queso champiñón jamón peperoni salami ya esta no pues si hay bastante aquí como para engordar verdad ahorita nos damos una vueltita gracias ya esta palomitas miren las máquinas estas que ponen ahí afuera de los cines verdad si 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 empieza así el toda la cascada no acá de la cascada de palomitas que es salchipapas también tenemos ah no pues aquí esta la botana ah esta la muestra de las salchipapas pero plastilina ah hijo dije esas salchichas se ven media de las papas es de la de apeso jajaja vamos a la muestra para que vean como es verdad porque luego algunos no saben cual es la porción y todo ah maravilloso así no se te echa a perder ni nada así es las papitas esta bien chido esta bien chido ya venimos ya venimos gracias gracias oh pues ahí esta banda oh jajaja no interrumpimos jajaja jajaja bueno pues así esta así esta chambeando el grinch no esta en friega jajaja jaja jajaja pues así esta la villa navideña que searmó aquí en Sac cómo se llama esta esta plaza una plaza de armas aquí según se había una fuente ¿no? sí hay donde está el árbol Pusieron el árbol ¿Qué árbol estará más chido este O el de Coatzacoalcos? ¿Cuál estará más chido este? El de Coatzacoalcos ¿Cuál quieres que encandile más? Este se le ve potencial Este se le ve potencial Bueno, lo que pasa es que Por ahí vimos un videíto ¿Lo guardaste, no? Se me hace que sí Pero guardamos un videíto En Coatzacoalcos, Veracruz Me parece que es ahí O es en un lugar de Veracruz Este, pues convocaron así A toda la población Al encendido de las luces navideñas Y del árbol Y quien está publicando dice Uy, nos encandilaron Que desiego de tanta iluminación La meta es que Zacatecas Sí adorna muy bonito Nos pasamos un poquito aquí La Noruega mexicana No sé si ya vieron el video De las leyendas Que grabamos aquí De Zacatec Una ciudad muy, muy antigua Que tiene muchas leyendas Interesantes De brujas De fantasmas La mayoría son como de desamor Curiosamente, ¿no? En hoteles que hay por aquí Que antes Algunos eran algunas Casas, mansiones De duques Y gente así, ¿no? Porque pues la gente De menos dinero Al parecer antes No se enamoraba O sus fantasmas Pues no salían No quedaban fantasmas Casi todos los fantasmas Que existen Es de gente rica Sabe por qué Miren, este es nuevo Este es nuevo Ah, para que te lo pones allá Ah, sí, para que te subas Órale Sí Bueno Sí, sí, sí Bueno, es que Zacatecas Es una ciudad minera Por excelencia De lo mejor que hay De la más cantidad de plata Que se extrae en el país Pues proviene de aquí De Zacatec Ahí está Seis de la tarde A ver Que se enfoque esta madre Seis de la tarde Vean allá atrás Acaban de encender el pino Vean nada más Ese espectáculo De luces Bueno, ahorita todavía hay luz Pero lo que sí Es que vean cómo está El cielo Está en un azul pastel Muy bonito Y allá Al fondo El cerro de la bufa Vean los teleféricos Que andan por ahí Justo atrás Ahí, ahí, ahí Justo atrás del árbol Por ahí están Ahí es Así que bueno Como les decía Vamos a darle un poquito Para allá Para que podamos Este Ver cómo se ven Las calles del centro Así ya con los adornos Y todo Y parece que pues Ya aprendieron las cosas Vamos a regresar Y les vamos a poner Las imágenes Para que vean Cómo está el rollo Ya con Con lucecitas Y todo Ahorita pues lo hacemos Así caminando Para que puedan ver Las dos facetas Las dos facetas Las dos caras Del centro Estos andadores Estos pasillitos La verdad Los arreglan Muy bonito La verdad que sí Muy bonito Y a mí me gusta más Sac El centro Y todo eso Que Guanajuato A mí Vean Muy bonito que está Yo creo que ahorita Regresamos Ya con luz Artificial Así es como se ve Miren Chequenle Chequenle Una joya ¿No? Una joya Arquitectónica Por esto Es famoso Zacatecas Plata 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 Vean esto Vean eso Vean ese trabajo ¿Ya se enfrió? Sí Es la basílica ¿No? O catedral Catedral Siempre digo basílicas Templo o basílica Digo para no fallarle Templo Esta es la basílica De Zacatecas Ahí en la edición Les voy dejando Los datos De su construcción Nada más Como se ve aquí Así es ahorita Todavía hay luz Pero en un ratito más Pues ya Se va a poner aquí Bien locochón Esto es nuevo No habían puesto Esta Esta cascada Yo me imagino Al rato va a estar Lleno de gente Aquí tomándose fotos Todo el show Ya empezó La sesión Fotográfica Vámonos Ahí es Aguas que lo atropellan Vámonos Folclor Fíjense que Yo pensaba De Zacatecas Una ciudad Muy tranquila Con poco ruido Poco movimiento Siempre está muy vacío Siempre está muy vacío Y pues Por ahí dicen En algunos comentarios De los otros videos Que es como de vampiros Parece Una ciudad de vampiros Se ve muy movido Bastante movido Mucha acción Mucha gente Mucha Vendimia En las calles Vean pues así está acomodado Por aquí Este edificio es muy bonito Muy bonito Más que bonito se ve No es que sí Zacatecas Sí es de mis ciudades Favoritas Cuidado Vas de reversa Miren ahí está un globo Este no estaba Hace rato Sí Sí estaba Ese globo Miren Y muchos regalos Muchos Miren ese globote De ahí Para que puedan ver Desde acá Este edificio Que está aquí Ver los detalles Estilo muy Pues como Como europeo Siento yo Sí Esos estandartes Que están allá Como de castillo medieval ¿Verdad? De Harry Potter Ahí Miren cómo se ve Por allá Ahorita vamos a caminarle Y esta es una De las esquinas Que para mí son Pues de las más bonitas De aquí de Zac Pues allá arriba Es un bar ¿Sabe qué? No Allá arriba Y abajo Era una Scotiabank Yo me acuerdo Que había un cajero automático Y ya no hay nada No, no se ve nada No, está vacío Y allá arriba Este Un Kentucky Fried Chicken Que no se rompa La tradición Voy a poner Un Kentucky Fried Chicken Ahí Abajo Sí o no Pues miren Ahí vamos Miren la decoración En unos minutitos En un ratito más Ya se va a ver esto Eso no lo tenían Y no lo habían calculado Ya se andaban estrellando Ahí los del tour No se andaban Se estrellaron Los del tour Con esa rama ahí De heno Navideña Iluminada Oh pues sí La sesión fotográfica Miren Ahí va Todo el séquito Fotográfico Ahí va No, si tiene ¿Cómo no? Ahí está Abrigada No, yo creo que sí Estamos como unos Unos 13 grados Más o menos Tampoco así como que Ay Estamos congelándonos No, pero unos 13 graditos Yo creo que sí Bueno, pues aquí seguimos Miren Estos Los portales Aquí luego suelen poner Como bazares ¿No? De libros De dulces De cositas Ahí Varias Puede ser Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Pásale Pásale Vámonos Miren aquí ¿Qué tal? Estos globitos Están chidos ¿No? Están buenos Un teleférico Ahí al fondo Ah, un teleférico Decorado A ver Vamos a caminar Miren acá También hay unos Unos kiosquitos Unos pequeños puestos Vamos a ver ¿Qué es lo que se vende? Comida vegetariana ¿Esos qué son? Mezcales ¿Ese? ¿Ese es lo mejor? Con jabón Vino ¿Vino de maíz? ¿Vino de maíz? ¿Viste probar? Sí A ver ¿Viste los vinos? ¿Suaves o fuertes? Suaves son Suaves son ¿Secos o afrutados? Sejo Ok Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Vino de maíz ¿De dónde viene esa idea? De México Lo hacemos aquí en Zacatecas Llevamos dos años y medio Con este proyecto Somos los únicos en el país Hasta donde Tengo conocimiento yo A ver Pues vamos a ver ¿Qué estás probando? Está hecho base de maíz rojo Con maíz pesurero Ah, es como Un vino de mesa Un vino blanco Así es ¿Esto es en dónde los venden? Además de aquí ¿Dónde? Nos puede ser Estamos en redes sociales En Facebook y Instagram Tenemos Tienda Lining ¿Cómo se llama? Nos pueden buscar como Castavana 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 Ah, palidad Di que está grabando Avísame Avísame Sí Sabor como a A Navidad Vamos a continuar con este tour gourmet A ver si lo acabamos Con un vino de flor de jamón Unas personas que no están acostumbradas Ahí para que se vea como se ve Confío en ti, ¿eh? Ay, ¿qué le echaste? Sí Tiene Dura ¿De qué le echaste? ¿De qué le echaste? Tiene un durazo Escuché ¿De qué le echaste? Bien Bien Ahí está La evidencia No los podemos conseguir Los encuentran en Instagram Puna de Plata Y en Facebook Como Puna de Plata Pueden hacernos pedidos A través de la página y mientras sea Guadalupe y Zacatecas llevamos a domicilio sin costo de envío ¡Órale! ¡Qué chido! ¡Maravilloso! ¡Meravillosa! Ahí está, ya está hermano un gustazo, ahí estamos dándonos una vueltita Gracias, gracias A veras mi un 4 No me pidas eso ahorita, por favor Pues algo para bajar avión, ¿no? ¿O qué? ¿O para seguirla? ¿Para conectarla? Para seguirla, mejor Este pasillito, ¡qué chido se ve! Esta es como una especie de plazuela, ¿verdad? Sí Es una plaza, plazuela De hecho, ahí está, el nombre es Plaza Miguel Ausa construida en 1908 Y bueno, pues vean aquí el letrero de Zacatecas otro pino totalmente illuminated y bueno, ya no queda igual después de esos shots pero vean nada más cómo se ve el cielo no sé si son los vinos o así está de psicodélico Bueno, pues ahora vamos caminando por las inmediaciones de el mercado de Zacatecas conocido como el mercado laberinto Bueno, se le conoce como mercado viejo y mercado laberinto Entonces, bueno vamos a darle por aquí y aquí una vez empecé a grabar bien tempranito y salió una toma bien, bien chida Vamos a ver cómo sale ahorita ¿Horas noches? ¿Tardes? ¿Tardes, noche? Así nos metemos en líos Entonces, ahí está Miren, pues todavía hay puestos El otro día que grabé estaba todavía solo eran como las seis de la mañana ahora así todavía ni siquiera salió el sol pero esta zona de aquí a mí se me hace muy bonita Estos pasillitos los locales vean cómo tienen ahí los letreros así pintados como si fuera un pueblo mágico pero sin ser un pueblo mágico Cayó la noche y es temprano son las seis con treinta y dos minutos y ya eso está pues vean totalmente oscuro vamos a darle por aquí este otro pasillito está muy chido normalmente lo decoran ya lo habían decorado el año pasado con unos duendes ahí ahora es unas pelototas unas esferotas ¿no? y pues vean mucha vendimia hasta juguetes musiquita niños niños corriendo cosas para abrigarse guantes miren guantes bufandas gorros gorras gorros gorras paracaidistas un paracaidista ahí las artesanías por aquí y ahí vamos miren aquí vamos aquí venen unas nieves bien buenas es como nieve con yogur ¿no? y nieve con yogur y frutas puedes elegir algunas frutas se me hace que compramos una no sé si comprar una o un café ¿qué es eso? ¿qué es eso? un escamote miel de piloncillo y guayaba órale así nunca lo había visto ¿cómo lo venden? mire tenemos platitos de 30 medios de 50 litros de 100 pesos órale yo creo que ahorita nos damos una vuelta ¿con qué lo endulzan? el miel de piloncillo piloncillo y guayaba ¿quieres probarlo? ¿a ti te gusta? sí ahí va échale ¿andas muy eléctricos? sí muy corriente eléctricos eléctricos mira aquí le vas gracias ¿qué tal? guayabita ¿o qué? ay sí sí a ver yo también yo también alcancé todos ah sí está bueno no como el que hiciste el otro día te faltó te faltó la guayaba guayaba está bien rico estamos de lunes a sábado partiendo de las 5 de la tarde nuestro horario está hasta las 9 pero a veces se nos termina más temprano a las 7, 8 entonces ahí varía la hora de la tarde ah entonces hay que madrugar sí no está bien yo creo ahorita nos damos una vuelta y nos llevamos si se antoja aquí los esperamos muchas gracias ¿tienen para tirar esta? sí sin problema muchas gracias de nada gracias la verdad sí este camote con guayaba muy bueno como el miedo ni tú te lo comiste esas ya las habían puesto el año pasado pero siguen impresionando vean vean qué bonito está por allá un arco luminoso que no permite ver la escena que más me gusta de Zack que es esta calle así libre se ve espectacular todavía se ve chido pero siento que ese arco no deja ver lo demás tal vez lo hubieran puesto en otra calle que fuera un poquito más más equis ¿no? se ve muy chido ¿no? sí se ve locochón le voy a dar aquí por abajo un poquito para que se alcance a percibir mejor arriesgando la vida lo dejan como un andador sí cuando hay pues bueno sí normalmente a veces aquí están vendiendo cosas y cierran este tramito y bueno ya me voy a subir a la banqueta porque ya me están aquí presionando muy movidito que está Zacatecas ¿qué les parece? vayan dejando sus comentarios ¿qué tal está la decoración? de de esta ciudad muy bonita ciudad histórica una ciudad colonial que si estuviera un poco más pequeño sin ningún problema podría ser pueblo mágico muy elegante y bueno pues ahí está ahí está sonando la catedral ya vamos de regreso miren cómo se ve no es que sí está bien colorido todo dorado mira ahí se están robando una cabina telefónica eso se ve muy el camión de los tours así se ve Zacatecas vamos a pasar la calle esa de la cascada luminosa porque quiero o sea tengo tentación la verdad de cómo es que ya se ve ahorita así de noche sí ahí ahí está en la esquina ya se alcanza a ver un poquito ya pues ya cayendo la oscuridad que tampoco es tan tarde son las 6.40 se nota ya mucho el cambio de de estación porque ahora sí ya ya oscurece pero bien temprano este es como una especie de pues como de mercado de artesanías y de cosas de joyería cosas así y también arte yo he visto que venden cuadros esculturas cosas para charrería está muy mezclado venden cosas para charrería y cuadros entonces ahí está muy bonito bien decorado y ahora sí yo creo ya va a estar lleno yo creo que ahora sí ya va a estar lleno de gente que se quiere tomar la fotografía en la cascada porque esta cascada luminosa no estaba a ver cómo se ve ay no pues está la fotiza la fotiza que está no pues sí es que está muy bien está muy bonito cómo les quedó esto es nuevo esto es nuevo qué manchado así que bueno banda pues ya nada yo espero que se hayan informado se hayan divertido suscríbanse al canal que es completamente gratis dejen en los comentarios qué les parece la iluminación de esta ciudad de de esta ciudad es que iba a decir esta ciudad de vampiros pero no pues dejen en los comentarios qué les pareció este recorrido suscríbanse al canal que es completamente gratis yo soy su amigo Loncillo a nombre de Explorando el Mundo les deseamos buenos viajes